¡Oh! ¡Régalame un poco! Quiero comerte a besos, antes que acabe el año Tú dime dónde y cuándo, y ahí yo estaré Te tienes prevenida, no traigas tu rosario Te llevaré hasta el cielo, tenía poquita fe Me gustas, me fascinas, y solo bien lo sabes Para mí fue un hallazgo, rozarme con tu piel Tus manos me entregaron, calor y sentimientos Antes que acabe el año, quiero amarte otra vez Me quedé con las ganas, de seguirte amando Desde cerca de mi cuerpo, con amor, con pasión Estamos al destino, me quedé a la cola el diablo Nunca me imaginé, que me darías tu amor Me mataban los nervios, pero seguía en tus brazos Tus ojos me decían, que amo tanto amor Pero tuve que irme, y esta pasión me mata Y antes que acabe el año, regálame tu amor Regálame tu amor Regálame tu amor Me gustas, me fascinas, y eso tú bien lo sabes Para mí fue un hallazgo, rozarme con tu piel Tus manos me entregaron, calor y sentimientos Y antes que acabe el año, quiero amarte otra vez Me quedé con las ganas, de seguirte amando Desde cerca de mi cuerpo, con amor, con pasión Estamos al destino, me quedé a la cola el diablo Nunca me imaginé, que me darías tu amor Me mataban los nervios, pero seguía en tus brazos Tus ojos me decían, que amo tanto amor Pero tuve que irme, y esta pasión me mata Y antes que acabe el año, regálame tu amor Y antes que acabe el año, regálame tu amor Y antes que acabe el año, regálame tu amor